¿Qué es la crisis de la crisis? Pero bueno, la gente a este tipo de cosas yo creo que sigue viniendo igual todavía más. Al final lo que no se ve no se puede comprar, entonces es una forma de que te vea mucha gente y de dar una oportunidad a la gente de encontrar cosas a muy buen precio y que han estado en tienda sin trampa ni cartón. ¿Qué es la crisis de la crisis de la crisis? Pero bueno, sí, sí, se ve que hay movimiento y que haya. ¿Se vende mucho? ¿No más que en la tienda? A ver, es diferente porque son unos precios que no tienen que ver nada con los de la tienda, también son unos saldos, es final de temporada y principio de la que viene. Es una situación diferente a la de la tienda, no tiene nada que ver. ¿Se nota la crisis de la crisis de la crisis de la crisis de la crisis? Aquí, bueno, todavía llevamos muy poquito tiempo, entonces eso pues igual hay que hacerlo el domingo cuando ya terminemos el balance, pero bueno, de momento yo creo que va bien, de menos hay afluencia de gente y bueno, pues la gente más o menos está comprando. Hombre, más gente, no sé si anda, pero el tema está menos deprimido que hace un año por esta época, sí, se ve que hay un poco más de trabajo y eso repercute en todo. ¿Vendéis más aquí que en la tienda? Hombre, sí, sí, aquí se vende mucho más, sí, sí. ¿Y la gente viene a por algo concreto? No, viene al chollo, pues ropa a bajo precio, pues lo de siempre, lo de todos los mercadillos, pero sí se ve que están comprando bastante. No, 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 no. Bye, bye. ¿De la igaz una crisis de la crisis? ¿De la igaz? ¿De la igaz? Oñarte es, pero oigo sigo dago, baina, oñarte es de la igaz. ¿De la igaz? ¿De la igaz? No, no, no. ¡Gracias!